Bueno, en realidad no son centros nuevos y aislados, sino que es parte de una reformulación, una reestructura de todo el programa de Mujeres con Niños. Nosotros ya contábamos con centros 24 horas. Lo que pasó en el tiempo es que esos centros llegaron a su cupo y hubo que utilizar la figura de hoteles. Entonces, lo que iniciamos con la apertura de los dos centros de ingreso y derivación, que son el Hornero y el Sorsal, fue una lógica de trabajo distinto con las mujeres y los niños, que es toda nueva familia monoparental que solicita el amparo del Ministerio, pasa por un centro de ingreso, allí se hace un diagnóstico preciso de la situación específica de esa familia y se arma un plan de trabajo. Muchas veces ya en el centro de ingreso se logra o una revinculación o que esa familia recupere su vivienda. Cuando eso no es posible y requiere un abordaje mucho más intensivo, es que pasa a estos centros 24 horas. Este centro son tres centros cogestionados por una organización que van a trabajar con un total de 25 personas, cada uno entre madres y niños, y van a trabajar en una lógica diferente, sí de acompañamiento como en los centros habituales, pero con una lógica de mayor participación. Acá las madres van a participar en la elaboración de los alimentos, va a haber un trabajo nutricional, un auxiliar de cocina, y bueno, lo que se busca es acompañar a estas familias para que rápidamente logren egresar del sistema de calle. ¿Qué comodidades tiene la casa? Bueno, hoy van a estar ingresando estas personas, ¿qué se van a encontrar aquí? En realidad es una casa amplia, como pueden ver, lo que se busca es que en la medida de lo posible cada núcleo tenga una habitación, es una casa con varias habitaciones, y bueno, que las mujeres puedan volver a recuperar socialmente sus actividades, que puedan resaltarse laboralmente, y que se haga también el acompañamiento de los niños en todo lo que es su proceso, va a haber una maestra auxiliar para acompañar también los procesos de los niños en su inserción educativa. Se eligen siempre lugares que tengan mucho acceso a eso, a escuelas, a CAIF, o sea, antes de seleccionar una nueva casa lo que buscamos es que tengamos todas las redes de contención que esos niños y esas madres precisan. Directora, ¿hay plazos máximos para que las personas se egresen de este lugar y cumplan con esos procesos? No, por eso mismo se hace un plan de trabajo a medida. Algunas familias precisan un apoyo puntual de un tiempo hasta que recuperan su casa o recuperan una fuente laboral, otros requieren de un trabajo mayor. Lo que buscamos es que rápidamente se pueda trabajar justamente en eso, en que cada familia precisa un apoyo diferente y que, bueno, el conseguimiento obviamente de la supervisión de Mides, cada familia pueda tener su plan de ingreso. En ese sentido es que en realidad esto es parte de un proceso más grande que inicia con los centros de ingreso que fueron inaugurados en el 2021. Los centros 24 horas son justamente para esas familias que en ese primer diagnóstico no logramos que no ingresen al sistema y vamos a tener también centros de egreso para el trabajo de esas familias que ya necesitan simplemente un empujoncito para salir del sistema. ¿Cómo son seleccionadas? ¿Cuántas personas hablamos en total? Hoy en día bajo el programa Mujeres con Niños en total estamos en 943 personas. ¿Hay espera, por ejemplo, hay una lista de espera de familias que pueden potencialmente hacer uso de este programa? Bueno, exactamente por eso en los centros de ingreso lo que se hace es definir si esa familia tiene algún tipo de revinculación o si no la tiene y requiere de un acompañamiento mucho más fuerte es que viene a estos centros de ingreso. ¿Es importante mantener la reserva de los lugares donde quedan posibles situaciones de violencia doméstica o no? Exactamente, sí. Es necesario mantener la reserva de donde están los centros de ingreso porque hay múltiples situaciones que llegan. Gracias. Gracias.